Nathanael tiene 9 años y junto a su padre Marvin va en esta procesión esperando su turno para cargar el anda procesional que lleva la imagen del señor sepultado. Es una situación que nace de corazón, a él lo saco desde cuando él estaba pequeño, lo he llevado, lo llevaba y lo sigo llevando aún, esperando en Dios el milagro, porque así los milagros se han visto. Póngale, puede tener un niño casi vegetal y tenerlo ahora como lo tengo, pues como le decía al principio, es una ganancia de pescadores. Nathanael no puede caminar y su padre lo debe cargar para que pueda cumplir con su deseo de llevar la imagen. Ellos pueden caminar y todo, pero no cargan a Jesús, yo que no puedo caminar si lo hago. Al llegar su turno, el padre carga a Nathanael para que él pueda también ser parte de esta procesión que reúne a niños desde 1 hasta los 17 años. Tengo muy grabado fue la devoción en los ojos del niño. Él es un amor que se proyecta, es un amor al señor, un amor a la Santísima Virgen que se proyecta. Desde los 4 años, Nathanael sufrió de varias infecciones que lo llevaron a permanecer en cuidados intensivos por un mes. Al salir, las secuelas fueron muy severas. El médico decía que para él no había, o sea, ¿por qué luchar? Que lo dejáramos. Porque ya había otra niña que también había adquirido cierta situación, o sea, la enfermedad similar a la de él, o creo que igual, pero esta niña fallece. La madre de Nathanael, al saber que los doctores lo habían desahuciado, que no hablaba y que no iba a caminar, decidió abandonarlos. Yo me pongo a pensar, ¿por qué? Porque ella no vino y en vez de llevarse su ropa, ¿por qué no me llevo a mí con ella? Al verse solo con su hijo, Marvin no dudó nunca en darle todo su amor y esperar que su fe logre hacerles un milagro. Nathanael carga desde hace 5 años en agradecimiento a Dios, ya que asegura que no podía hablar y lo logró en contra de todo pronóstico. Y ahora es tanta su fe que espera algún día poder caminar. Que me cure mi piel, para que yo pueda caminar. Don Marvin asegura que con todo lo que ha vivido, ha aprendido el verdadero valor de la vida. Nathanael pues a mí me ha enseñado que la vida es muy hermosa, ¿verdad? Y él para mí, pues es lo más grande que tengo. Y ellos se han convertido en inspiración para otros. Él y su padre son un ejemplo, porque ahí lo hemos visto en algunas procesiones que lo lleva cargado su papá para que él pueda llegar al hombro, ¿verdad? Es un ejemplo de que querer es poder. Don Marvin asegura que todas sus pruebas junto a Nathanael han sido superadas y que los momentos difíciles siempre son pasajeros. Pasan ciertas cuestiones en la vida como la separación, ¿verdad? Es una situación que tal vez a muchos les ha dado, que se quita la vida, a otros les da por tomar. Por eso, Nathanael quiere que lo vean como un ejemplo a seguir para que la vida sea llena de felicidad. Que luchen por lo que tienen y como yo no tengo una mamá posible, que la respeten y todas las cosas. Un lindo mensaje y él espera crecer dentro de la iglesia junto a su padre y participa en actividades para ayudar a otras personas a enfrentar la adversidad. Un gran ejemplo. Un gran ejemplo.